Un muchacho entró con paso firme a la joyería y pidió que le mostraran el mejor anillo de compromiso que tuviera. El joyero le presentó uno. La hermosa piedra solitaria brillaba como un diminuto sol resplandeciente. El muchacho contempló el anillo y con una sonrisa lo aprobó. Me gusta. Sí, este es. Preguntó luego el precio y se dispuso a pagarlo. ¿Se va usted a casar pronto? Le preguntó el joyero. No, respondió el muchacho. Ni siquiera tengo novia. ¿Ah, no? Entonces, ¿para quién es esta linda y hermosa joya? Es para mi mamá, dijo el muchacho. Cuando yo iba a nacer, ella estuvo sola. Alguien le aconsejó que me abortara, que me matara antes de nacer. Así se evitaría muchos problemas. Pero ella se negó y me dio el don de la vida. Y por esto, tuvo muchos problemas, muchos. Fue padre y madre para mí. Fue amiga, hermana, fue mi maestra, me hizo ser lo que soy. Ahora que puedo, le compro este anillo de compromiso. Ella nunca tuvo uno. Yo se lo doy con la promesa, que si ella hizo todo por mí, ahora yo haré todo por ella. Quizás después, entregue otro anillo de compromiso, pero ese será el segundo. El joyero no dijo nada y solamente ordenó a su cajera que le hiciera al muchacho el mayor descuento, aquel que se le hace solamente a los más importantes clientes. No olvides lo importante que es mostrarle el agradecimiento y el amor a ese ser querido llamado madre. Lo que han hecho por ti no tiene precio. Sin embargo, puedes hacer tu mayor esfuerzo en devolverles al menos lo mejor dentro de tus posibilidades. Recuerda que si no eres padre, muy probablemente lo serás. Aprovechala mientras la tienes a tu lado. No sea que pronto tengas que arrepentirte y no puedas devolver el tiempo. Dice el manual de vida la Biblia en Proverbios, y esto lo escribió Salomón. El hijo sabio alegra a sus padres, pero el hijo necio les hace sufrir. ¡Feliz día mamá! A mi madre yo le canto esta canción. A mi madre yo le dedico este canto. Linda madre, madrecita de mi vida, yo te quiero, yo te amo con el alma. Para mí eres la mejor madre del mundo. Dios mi madre es lo más lindo que yo tengo. Linda madre, madrecita de mi vida, Dios te guarde, te bendiga y te proteja. Celestial Estéreo Madrecita tan bonita, mi viejita, no te vayas nunca, nunca de mi lado. Tus caricias, tus consejos y regaños, me enseñaron a ser persona decente. Gracias vieja por tener tanta paciencia, perdóname si cometí muchos errores. Esos años que conmigo se te fueron, no tengo nada.